Se rueda por estos días en el establecimiento comercial Social Pitney, el jingle navideño del canal de los barranqueños en el que participan artistas locales y la familia de Enlace Televisión. Para nosotros es un honor hacer parte ya de todo lo que hay en bonito en Barranca Bermeja y pues poder hacer parte de la Navidad de cada uno de los televidentes de Enlace. Todo ha sido muy lindo, sobre todo los niños, la presentación, los cantantes, todos tienen muchísima energía y pues se siente el espíritu navideño. Social Pitney ha servido para el rodaje de esta producción audiovisual que permite ser desarrollada gracias al amplio espacio y la comodidad del mismo. Sí, claro, nosotros somos Social Pitney, llevamos tres meses abiertos, nos ubicamos en la carrera 19.54 antes de llegar a Los Pajaritos en Torcoroma. Acá tenemos espacio para Pitney, espacio al aire libre, salones para eventos, poder realizar cualquier actividad acá, celebrar sus cumpleaños. Entonces los esperamos todos los días, tenemos servicios de 5 a 12 de la noche. En los próximos días las familias barranqueñas podrán disfrutar a través de nuestra pantalla la producción del video navideño Enlace Televisión, que ya es una tradición durante cada año.